Por favor, lo siento, el testamento es inimputable. ¿Inim qué? Inputable. Bueno, por alguna manera tiene que haber. Pero ¿cómo demostramos que Franché que estaba loca si ya está muerta? Papá, ¿te está dando cuenta de lo que está saliendo de tu boca? Mamá, no te pongas sentimental ahora, ¿quieres? Muy bien, mi amor, así se habla. A ver, a ver, tratemos todos de recordar algún momento que nos sirva como prueba para demostrar que mi nona no estaba bien de la cabeza, recuerden. ¡Oye, Nicolás, ya es suficiente! ¡Claro! Como tú te quieres quedar con toda nuestra fortuna, ¡No le hagan caso al mayordomo este! Miren, yo sí recuerdo haber visto a Francesquita vestida de odalisca como las mil y una noches. Sí, tomaba coñac todo el día. Sí, y con el asunto este de los niños con labio leporino colapsó delante de toda la empresa, ¡puedo conseguir el video! Bien, 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 yo puedo ir a la casa de reposo donde estuve internada y sacar un informe de su psiquiatra. Para eso sí se unen, ¿no? Para eso sí son una familia. Me da nazco. Munga, Munga, si no estás con nosotros, no opines, ¿quieres? Muy bien, mi amor, eres un líder. Pero, pero se dan cuenta de lo que están haciendo. De don Bruno lo esperaba, de este Gígolo también. Pero, señora Isabela, Madame era su madre. Joven Nicolás, usted era su favorito. Ella daba su vida por usted. ¿En qué se han convertido ahora? Peter. Mi no nos quería mucho a todos y te quería mucho a ti, pero... Pero ella ya no está. Y nosotros tenemos que ver por nuestros intereses. No es nada personal, por favor, no te molestes. Es que no es justo, él no puede ser el único heredero. No he terminado aún. El señor Rodolfo Rojas, o Peter McKay, no es el único heredero. Ah, menos mal. Así que se había olvidado de mí, ¿dónde está mi nombre? Perdón. Perdonenme. Hola a todos. ¿Ya empezaron? Silencio. ¡Silencio! ¡Burzano! Ay, Francesca, cómo has adelgazado. ¡Suelta a mi madre! La señora Francesca había previsto esta situación. Por eso dejó un audio explicativo. Tenga. Pues... Yo ya tengo suficiente por hoy. Regreso mañana para cumplir su última voluntad. Permiso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Giro, ¿tú sabes cómo funciona eso? Bordita, es japonés. ¡Un momento! Un momento. ¿No deberíamos escuchar esto con canchita, un poco de chicha o algo? Querida familia, si están escuchando esto, es porque yo ya no estoy entre ustedes. Ay, no, no. Ustedes son lo más valioso y queridos. Ustedes son lo más valioso y querido que tuve. ¿Saben que toda mi vida luché por verlos unidos y felices? Sin embargo, me faltó la sabiduría de mi padre. Que me enseñó a valerme por mí misma. Que me enseñó a valerme por mí misma. Pero no, yo fui blanda y los eché a perder. Al punto que son ahora todos unos mantenidos. Sí, unos mantenidos. Es por eso que tomé la decisión de entregar todos mis bienes materiales a quien me demostró no solo lealtad, sino prudencia a prueba de todo. Mi gran amigo Peter. Él siempre fue mi mano derecha y sabrá administrar toda mi herencia. Bueno, casi toda. ¿Lucifer? Sí, sí, aquí estoy. Mi única amiga verdadera. Ella me dio su apoyo en el momento más difícil de mi vida. ¿Alguien se acordó de visitarme en la cárcel? No, ¿verdad? ¿Lucifer? A ti te dejo una pensión vitalicia. De pan con chicharrón. ¡Sí! Adiós, familia. Respeten mi voluntad. Y no tengo duda de que sabrán salir adelante. Los amo. Bonita forma de amar. ¡Ja! Bueno, si esa es la voluntad de mi nona. No entiendo, no vas a hacer nada. Ay, el escuchar a my mother me puso la piel de gallina. Pobre mi nona. ¿Pero qué botón aprieto? Abogado apagno, por favor. ¿Qué, sigue grabando? Queroche, queroche. Peter. Te felicito. Señora Isabela, señorita Fernanda, joven Nicolás, espero sepan disculparme. Peter, no tienes por qué disculparte. Es la voluntad de mi nona. Bravo, Peter. Bravo, ganaste. Nicolás. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Ahora no puede expresar mi opinión? Ahora Peter es dueño de todo esto. Nosotros será mejor que vayamos haciendo nuestras maletas. Nadie los está votando. Ya escuchó a Madan. Solo me dejó para administrar sus bienes. Porque no confía en nosotros. Los dijo mantenidos. Los dijo clarito. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo ya no tengo nada que hacer aquí. Peter. Mis respetos. Me ganaste. Resultaste ser más gigolón que yo. Sí, no me miren así. ¿Para qué ocultarlo? Enamoré a Francesca solo por su dinero. ¡Maldito gigolón! Madan no se merecía esto. Madan fue muy feliz los últimos días de su vida gracias a mí. Bueno, eso es verdad. Sí, se le veía bien contenta. Sobre todo cuando jugaban al shake de... Ya mejor me cayó. Entonces tú la mataste. No, no. Yo no maté a nadie. ¿Cuántas veces te lo voy a decir? Fue un accidente. Si fuera así de por mí, hubiera estado con ella 20 años viviendo a costa suya. Pero no, así es el destino. Yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo ahora me voy a buscar una nueva cocha billetona. Permiso. ¿Y no se lleva un poquito de cenizazo? Así que era verdad. Francesca y su gigolón. Ya bueno, pero nadie tiene por qué saberlo. Respetemos por favor la memoria de mi nona. ¡Qué raro! Hace rato la querías declarar como loca. ¡Eso es diferente, mona! ¿No escuchás? Uy, habló el mayordomo millonario. Lo que usted diga, Alteza. ¡Jamás pensé eso de ti, Peter! Pero yo no hice nada. ¿Eso significa que ya no tienes plata? Bueno, señores. Me voy a cobrar mi pensión vitalicia. Con permiso. Señor Peter. Señor Peter. Dime, Monserrat. ¿Usted no cree que me pueda regalar la tienda de las agendas... ...de las agendas de los gatitos? ¿De los qué? De los gatitos. Por favor. Mira, la llego del norte. Hermosa para todo el Perú. ¡Qué linda! Caliente como el sol que quema. Hermosa como una sirena. Sus ojos son dos estrellas. Linda norteña. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.